... Insólito porque Farideh Raffur no llegó a tiempo a este programa. Farideh estaba pautado para las 11.30 de la mañana. Obviamente pudimos aprovechar muy bien con la enencia que tenía bastante datos, pero ¿cuál fue la razón, Farideh, de buenos días, por la que no llegaste a tiempo acá? Yo vine a anunciar, ¿verdad? No, todo mañana. Estaba en el Congreso, el Congreso estaba militarizado nuevamente. Otra vez, claro. Después que había retirado a todos los militares, ahora volvieron. Todos los militares allí, la policía, porque se ha anunciado que hoy iba a haber una manifestación. Entonces se ha vuelto a militarizar. Eso crea un caos dentro de todo el entorno porque se nos impide la movilización de una manera más directa. Y por lo menos hoy no había sesión, pero había Comisión de Justicia y había Comisión de Hacienda. Yo soy miembro de las dos y tenía que estar presente. Pero mañana vamos a la sesión que está convocada. Me imagino que va a seguir militarizado. También mañana el Congreso y si sigue militarizado, nosotros no vamos a sesionar. Sino que nos ponemos presentes. Estamos en el hemiciclo, pero impedimos que la agenda se conozca. Esto no tiene precedentes. No tiene precedentes. Tenemos más de tres semanas que no estamos pudiendo agotar agendas porque la forma de protestar nosotros acerca de la militarización que traspasa la frontera del Congreso, porque adentro hay militares y hay perros y hay todo. Estamos como muy supervisados y perros, perros así, caninos adentro. Algo muy pintoresco lo que estamos viviendo, pero vamos a ver, el plazo se está cortando. Esto todo tiene que ver con el tema de la reelección presidencial. Es bueno que la gente lo sepa. La legislatura termina el 26 de julio. O sea que tienen de tiempo hasta el 26. Son días cruciales. Exactamente. Yo creo que esta semana y la próxima son decisivas por si ellos van a intentar promover el proyecto de ley. ¿Los números le cuadran al presidente de la República? Yo pienso que no le cuadra en este momento. Si le hubieran cuadrado, yo hubiera sometido el proyecto de ley, por lo menos a la Cámara de Diputados, que es donde está el tranque, porque en el Senado ellos tienen mayoría. Pero en la Cámara de Diputados no, porque el bloque del PRM se ha mantenido muy unido, hay miembros del Partido Reformista, hay otros partidos aliados, y dentro del mismo PLD hay una división muy fuerte, comenzando por la cantidad de diputados que tiene el presidente López Fernández, que se han mantenido también sumamente, por lo menos fuerte, en lo que tiene que ver con que no se reforme la Constitución de la República. Todo eso se está llevando ahí de encuentro a la institucionalidad. Las posibilidades reales que tú ves para un proyecto de esta naturaleza, porque de alguna manera en las últimas horas hemos visto funcionarios que están ponderando y que dieran a entender que esto sigue viento en popa, o sea que todo es posible. No, yo no veo posibilidad en este momento, yo no veo posibilidad en este momento. Lo que sí estoy viendo es que las fuerzas del oficialismo están un poco acorraladas, porque como el plazo se les vence el 26, la próxima legislatura iniciaría el 16 de agosto, pero ya ellos no tienen el control, la facción de Danilo de la Cámara de Diputados. ¿Cuántos diputados necesitan en la Cámara de Diputados? Ellos necesitarían 127 diputados aproximadamente. ¿Y cuántos ellos tienen? Yo creo que ellos tienen, a ellos les faltan aproximadamente 25 diputados. ¿Y qué posibilidad hay de compra? Siempre la posibilidad está abierta, de ese convencimiento, ¿verdad? Que se da, que yo digo convencimiento, porque como no tengo la... No, no me voy a decir que se compraron, ¿verdad? El convencimiento siempre está a la puerta abierta para eso. Lo que sí yo te digo es que a diferencia del año 2015, cuando ellos lo hicieron, primero tenían varios lobistas adentro del Congreso, que eran diputados. Ahora no hay personas que estén haciendo ese trabajo, tratando de conquistar esos votos de manera tan efectiva como los que estaban anteriormente. En segundo lugar, tenían disposición económica y apoyo de lo que ahora conocemos y que ha sido toda parte del escándalo de Odebrecht. Y eso también les facilitó bastante, porque eso no se sabía, ciencia cierta. ¿Cómo se estaba manejando? Aunque después se evidenció. Incluso en el PRD, que en ese momento se fueron dos diputados, se expulsó a esos dos diputados que votaron a favor de esa reelección. Y el 70%, según todas las encuestas de la sociedad, no está de acuerdo con esa reforma constitucional. Y eso de alguna manera u otra les pesa a ellos y les pesa también a los congresistas que están ahí siendo observados por ese electorado. Entonces la situación es distinta, las coyunturas son diferentes. ¿Que está abierta la posibilidad? Sí está abierta. Pero yo no creo que hasta el momento ellos hayan logrado construir mayoría. Tomando en cuenta que el presidente de la República no se ha pronunciado, él de forma directa prometió hacerlo en marzo, estamos hablando de una posibilidad de alguien que podría decidirse, pero que aún no se decía. Exactamente. ¿Cómo tú ves esa posición desde una instancia pública como la presidencia de la República? No, no, no. Para mí eso es una falta de respeto a la democracia, porque no estamos hablando, no está habilitado para poder hablar de si va o no va. Él tiene que impulsar un proyecto de reforma constitucional y hay una clara intervención del Poder Ejecutivo dentro del Poder Legislativo. Lo evidencia las fuerzas militares, lo evidencia esa presión política que tiene el presidente Danilo Medina y todo su entorno hablando de este tema, como si fuera un tema prioritario para la nación. Yo creo que no. Además, ese presidente fue el que también impulsó esa reforma constitucional, que lo habilitó para el periodo que él está en este momento, que no ha terminado y de inmediato quiere promover otra reforma. Yo creo que hay que ser un poco más respetuoso y que no podemos mantener en vilo a la sociedad dominicana desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la estabilidad democrática, por la decisión o no de un presidente de hablarle al país. Yo creo que esa es la mejor evidencia de que aquí no hay independencia de poderes, que hay una intervención clara y nosotros tenemos que luchar contra eso. Bueno, Faride, tenemos... nos han cedido, si te das cuenta, nos han cedido unos minutos más. Nos han cedido unos minutos. Yo voy a venir mañana. Mañana hablamos largo y tendido. Vamos a hablar largo y tendido de Punta Catalina. Punta Catalina. Punta Catalina. Bueno, aprovechar en el día de hoy, tú presentaste tu candidatura a la senaduría. Así es, ya esta semana pasada, ya oficializamos todo en el partido. Y el PRM, que hay algunos diputados que votaron cuando ustedes dijeron que no se iban a presentar a las sesiones, ¿eso no planteó ningún problema? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó con esos diputados fue que inteligentemente en la Cámara para promover que se conozca algún punto de agenda pusieron una resolución que había sido sometida por un diputado de nuestro partido. Entonces, claro, ellos la ponen adelante para motivar a que la agenda se dé y que ellos puedan votar. Como era una resolución muy específica para San Francisco de Macorís, entonces, claro, el que promovió, el que la introdujo, que es del partido nuestro, dijo, es mi iniciativa y yo la voy a apoyar porque favorece a mi comunidad. Y los diputados que forman parte de esa misma demarcación y otros se solidarizaron con el diputado, con José Luis, y con el diputado y votaron ocho de nuestro partido a favor de esa resolución. Y obviamente la resolución pasó. Y eso fue lo único que pasó en esa agenda. Sin embargo, como se motivó, fue motivo de preocupación porque nosotros entendimos, vamos a la dirección ejecutiva y dijimos, bueno, pero vamos a ver, vamos a analizar este caso porque no podemos abrir las puertas a que alguno de nosotros en este momento esté votando porque podría promover mañana la reforma constitucional. Se resolvió e hicimos una reunión del bloque de la dirección ejecutiva y se decidió que no se iba a votar. Pero fue parte de una muerta inteligente de la Cámara. Ah, ya, ya. Bueno, pues, Farid, mañana nos vemos aquí a la SONTRA. Mañana nos vemos, a ver a largo y tendido. Mañana es posible que la Cámara esté todavía militarizada. Todavía está militarizada. Tomarás las previsiones del lugar. Qué imagen más nefasta, ¿eh? Demasiada. Si en vez de República Dominicana, esa imagen de un Congreso militarizado fuera Venezuela, el mundo entero lo conocería y estaría en las portadas de todos los diarios estadounidenses, europeos, porque eso es inadmisible. Totalmente inadmisible, totalmente inadmisible. Pero, de alguna manera pasa, porque nosotros no somos noticias, a menos que alguien haga una cosa, un lío. Somos noticias con los... No, es que cuando sale la cosa internacionalmente, y aquí ponemos en jaque a las autoridades, luego dicen, son hojas de Excel, son trabajos periodísticos, eso no está totalmente avalado, eso no puede ser, y tratamos de tergiversar absolutamente todo. Cuando el escándalo de Odebrecht salió el 22 de diciembre del 2016, yo recuerdo que salió en la revista Veja brasileña, en Globo, y hubo personas que en Twitter decían, eso son trabajos periodísticos, eso no se puede hablar de eso. ¿Y cómo promovemos el periodismo de investigación? Pero además de eso, se supone que se actúa hasta por rumor. Claro. Y se sabe que Odebrecht pagaba por esos departamentos. Pero mañana vamos a contar ese tema, mañana señores, a las 11 de la mañana aquí estaremos con Farideh Raful. Esta es una semana donde tenemos una agenda cargada de política. Hay que hablar de política, obviamente, diciendo la cosa como es. Gracias.